En diciembre Sergio Arias tuvo una actuación destacada en la Vuelta a Costa Rica, lo que le abría un 2020 lleno de retos a nivel nacional y participaciones internacionales. Pero se vino el COVID-19 y todo quedó a la espera para el pedalista de Buenos Aires de Punta Arenas. Tenía en mis planes los centroamericanos y panamericanos y posiblemente una pasantía en Europa, lo cual ha sido aplazado por ahora, pero no queda más que seguir. Mientras vuelven las competencias, el pedalista sigue entrenando, acatando cada una de las instrucciones de las autoridades de salud. Las primeras semanas nos mantuvimos en casa haciendo rodillo, pero ya luego el ministro dijo que se podía salir solos y salimos con las precauciones necesarias para mantenernos en forma, solo haciendo horas y comiendo sanamente en casa. Y estamos esperando que todo esto pase pronto. Sergio Arias espera pronto volver a ser parte de una competencia y que se vuelvan a abrir las posibilidades que tenía previstas antes de esta pandemia. ¡Gracias!